Egunon, bueno, transcurrido un año desde que el Carrequín Podemos sacamos el acta de anestesia en el que acertábamos quienes aprobaban esa especialidad, queremos hacer un pequeño balance. Han pasado ya unos meses, además, desde que la Fiscalía envió su informe a la juez de instrucción Yolanda Barona y desde que la doctora Murga fuese nombrada consejera de Salud del Gobierno del señor Urcullu. Ya intentamos por segunda vez la creación hace unos meses de una comisión de investigación que arrojara luz sobre toda la información que a cuenta gotas íbamos obteniendo porque hemos tenido claro en todo momento que se pretendía ocultar y que, de hecho, se ha ocultado información. No fue posible y siempre nos hemos quejado de la dificultad de acceder a la documentación en torno al escándalo de las OPs dopadas, que ha supuesto incluso tener que revisar miles de páginas con corrector sobre datos de máximo interés. Desde el primer momento hemos denunciado la opacidad de Osakidecha frente al alardeo de transparencia del que han hecho gala diferentes altos cargos de Osakidecha, el anterior responsable de salud, la actual consejera e incluso el propio Lendakari. Hoy seguimos denunciando esta opacidad, ese manto que todo lo tapa y que permite que unos pocos puedan conservar su reino de taifas tal y como ayer mismo denunciaba el Sindicato Médico de Euskadi en su comparecencia en este mismo Parlamento. Ya denunciamos en sede parlamentaria que no se le había facilitado a la Fiscalía toda la información disponible para que pudiera realizar su trabajo en la forma más garante y, pese a ello, emitió un decreto demoledor. La semana pasada supimos que, efectivamente, la juez Yolanda Varona había tenido que hacer un requerimiento a Osakidecha porque no se habían aportado las declaraciones de las personas implicadas ni las actas de las reuniones celebradas por los tribunales y, ahora sí, Osakidecha se ha visto obligada por fin a entregar todo el material completo. Las transcripciones escritas de las declaraciones que se realizaron a miembros de tribunal y personas opositoras en la investigación interna de Osakidecha tras las filtraciones no incluyen todos los datos que aportan los testigos. Ahora lo podemos comprobar al compararlas con los audios de esas entrevistas que el diario Punto Es ha difundido estos últimos días. El Departamento de Salud, de la mano de sus máximos responsables y el propio Lendakari, han defendido en todo momento que han colaborado al máximo en el esclarecimiento de los hechos y han manifestado el deseo de llegar hasta el final. Sin embargo, se entregó a la Fiscalía la documentación escrita, editada y no los audios originales, unas transcripciones sesgadas por incompletas. La Fiscalía Superior del País Vasco, Carmen Adán, ya manifestó en su escrito sus dudas sobre la documentación recibida. Dado que no aportan las declaraciones de las personas implicadas ni las actas de las reuniones celebradas por los tribunales, requería a Osaki Decha para que remitiera los expedientes completos a las especialidades con las declaraciones realizadas y la totalidad de las actas de las reuniones que hubieran mantenido los tribunales, decía en su decreto. Todo esto viene a corroborar que efectivamente no se ha obrado con transparencia, sino con ánimo de ocultar hasta que el pasado 13 de marzo la juez de instrucción reclamó a Osaki Decha toda la documentación que ahora obra en su poder desde el pasado 25 de abril. Sin embargo, en el pasado pleno de control, la consejera Necanemurga mantuvo su defensa a la gestión de esta crisis y aseguró que la documentación remitida a la Fiscalía había sido la base para sus conclusiones y para la investigación judicial ahora en marcha. Recordando también que fue la propia Osaki Decha quien remitió a la Fiscalía y al Ararteco tanto los expedientes informativos abiertos como las conclusiones de los informes internos elaborados. Una verdad a medias. Lo que la señora consejera omitió es que tanto la información remitida al Ararteco como la remitida a la Fiscalía estaba incompleta y ocultaba detalles como los que hemos ido conociendo estos últimos días. Hoy queremos hacer una valoración de las últimas informaciones publicadas en este caso, como he dicho anteriormente, el diario .es en relación a los audios que parten de la investigación interna de Osaki Decha y que vienen a demostrar la pésima gestión que Osaki Decha y el Gobierno vienen realizando la crisis de las OPEs con la intención de tapar y ocultar tal y como lo denunciamos desde el principio. Un modelo que consiste en favorecer a unos pocos a través de filtraciones de exámenes y contrario a garantizar la igualdad de oportunidades que debe regir en cualquier acceso a funcionariado. Para ello, este viernes vamos a interpelar a la consejera en relación a su voluntad de colaborar de forma eficiente con la justicia. Lo haremos tras conocer el último audio en el que hemos tenido acceso y que menciona a la por aquel entonces doctora Murga como conocedora de la práctica de filtrar exámenes en las OPEs de Osaki Decha. Una vocal del Tribunal de Cardiología declaró en el interrogatorio realizado por la propia Osaki Decha que cuando ella era opositora, la actual consejera le dijo, cuando ni siquiera aún se conocían las notas, que para no tener el examen lo había hecho bastante bien. Esto demuestra que el voz populi de las OPEs dopadas es una realidad en Osaki Decha y que hasta la propia consejera puede ser conocedora. Por ello, este viernes escucharemos todas las explicaciones que tenga que darnos la consejera en relación a su vinculación con las filtraciones y obraremos en consecuencia. Porque es obvio que quien tiene algo que ocultar nunca trabajará por esclarecer todo lo referente a las OPEs dopadas. Mi es querer.